Bueno, este es un caso de estudio, escúchame bien, todo tipo de personas que quieren estar en pareja, que quieren una relación bonita, bueno, escuchen este video. Estaba haciendo una consulta de asesoría emocional con una muchacha, y claro, me decía, Andrés, ¿cuándo es mi turno? ¿Cuándo me toca a mí? Ya estoy cansada de que me vaya mal en el amor, ¿no? Y este es un caso que lo veo todo el tiempo. Pero, bueno, básicamente lo más importante que hay que entender es que hay que quitarle las expectativas de que tienes que encontrar y conocer al amor de tu vida cuanto antes. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo las expectativas de que tengo que conocer a esa pareja, a esa persona especial, ¿sabes lo que hay ahí también implícito? Está el miedo de no conocer a esa persona. Entonces, cuando uno tiene las expectativas bien fuertes, ahí es cuando más uno actúa desde el miedo, desde la necesidad. Entonces, uno más se aleja de ese objetivo. Entonces, ¿cuándo va a ser tu turno? Cuando dejes de pensar que tiene que ser tu turno. Tienes que transitar el proceso y disfrutarlo hasta que llegue a la persona correcta. Si tu hombre te dice, me haces sentir como un niño, no es algo bueno. Si quieres saber qué significa cuando una mujer te dice, me haces sentir como una niña, dale click a este comentario que está aquí. Ahora, si un hombre te dice, me haces sentir como un niño, lo que te está queriendo decir es que siente que no confías en él. Puede ser que estés intentando solucionar todos sus problemas, puede ser que le estés dando opiniones o consejos que no te pidió, puede ser que estés intentando controlar todos los aspectos de su vida, o puede ser porque lo estés tratando como un niño. Estás haciendo muchas preguntas que no lo hacen sentirse que tú confías en él. El hombre quiere sentirse confiado porque quiere sentirse autosuficiente. Quiere demostrarse a sí mismo que es capaz no solo de solucionar sus problemas, sino de cumplir sus objetivos. Entonces, cuando tú a veces tienes demasiada empatía o intentas ayudarlo demasiado, el hombre no toma bien eso. Salvo que te pida un consejo explícitamente, no le des consejos que no te pidió. Normalmente eso va a generar rechazo y no ayuda a la pareja. ¿Qué puedes hacer si un hombre alfa está pasando por un periodo de frustración en el tema laboral? Lo mejor que puedes hacer son palabras de afirmación. Todo va a estar bien, amor, no te preocupes, tú eres un hombre fuerte. Tú puedes con este desafío, tú eres inteligente y luchador. Tú eres una persona muy capaz. Siempre cuando se cierra una puerta, se abre más. Así que no te preocupes, tú vas a poder solucionar esto. Creo plenamente en ti. Otra cosa muy importante es motivarlo a que tome acción. No te preocupes, amor. Si esa persona no te contestó el email, ¿por qué no envías otros 5 emails a otras 5 personas? ¿Pudiste hacer la llamada de teléfono que tan preocupado te tenía? ¿Pudiste terminar el informe de que estabas preocupado que tenías que hacer? En todas las distintas parejas es importantísimo que el hombre se sienta apoyado por su mujer en su propósito. Cuando el hombre tiene el propósito y la misión definidas y tiene convicción en cuanto a esas cosas, es importantísimo que sienta el apoyo de su mujer. Tres cosas que puedes hacer para ayudar a que tu hombre conecte con su energía masculina. Y esto es importantísimo porque la mujer que se ve forzada a tomar un rol más masculino en la relación típicamente termina resintiendo a su hombre, se cansa y lo deja. Número 1. Ayudadlo a que resuelva pequeños problemas de menos a más. Importante, lo tienes que pedir desde el amor, no desde el reclamo. Algunos ejemplos pueden ser cambiar un bombillo, abrir un frasco, arreglar algo. Lo que estás haciendo es fomentando su sentido de la utilidad. No subestimes estas pequeñas cosas, dale tiempo a que lo haga y agradecele luego de que lo haya hecho. Número 2. Fomenta a que tengas sus espacios individuales de autosuficiencia. Básicamente, aunque te cueste, dale espacio, no le estés encima todo el tiempo. El hombre tiene un ciclo natural de intimidad y autosuficiencia, donde la autosuficiencia necesita espacio donde la intimidad va a buscar conectar contigo. Y finalmente, número 3. Minimiza el conflicto y su estrés. Déjalo que lidere, que tome sus decisiones y que se sienta con más confianza. Recuerda que no es una lucha de poder, es un equipo. No eres su mamá, no lo pongas en penitencia. Si quieres un hombre, no lo trates como un niño. Espero que te ayude. Uf, gran verdad. A veces las personas están rotas aquí. Él no te mintió a ti, él miente. Él no te engañó a ti, él engaña. No te lo tomes personal, pudiste haber sido tú o cualquier otra persona. Él iba a mentir y a engañar igual. Las tres S's de la mujer irresistiblemente encantadora en una cita, escúchame bien. Una mujer encanta y no solo en lo sexual, es una cuestión de actitud. Las tres S's son simpática, social y seductora. ¿Cuántas de ellas tienes tú hoy en día? Exactamente. Esta es la diferencia entre una amiga y una amiguita. Queriendo decir, a ver, las mujeres saben muy bien lo que está pasando. Y si una mujer realmente respeta a la novia de su amigo, bueno, va a saber su lugar y va a saber cómo comportarse y no de cierto modo entrometerse en la relación. Por eso mismo yo siempre digo que es importante conocer a los amigos de tu pareja, porque en esa interacción, a ver, las cosas se saben. A veces no se quieren decir, pero se saben. Si sabes exactamente a qué me refiero, déjame saber en los comentarios. Y si te pasó algún caso similar en el cual la amiguita o el amigo, a ver, se quiso entrometer en tu relación, bueno, déjame saber, porque realmente me interesa mucho saber los casos de estudio que hay del otro lado. Gracias por compartir tu experiencia. Nos vemos en la próxima, chao. Para un hombre seguro en sí mismo no hay nada más lindo que una mujer empoderada. Ahora, hay una pequeña confusión aquí, porque, a ver, alfa muchas veces tiende a malinterpretarse creyendo que es agresivo o violento o hagas como yo quiero. No, una mujer empoderada es una mujer que sabe lo que quiere, que respeta, pero se hace respetar y que no se conforma con migajas de amor ni que no se conforma con menos de lo que realmente quiere. Ahora, se comunica con límites cuando hay que comunicarse con límites, pero también se comunica desde la fortaleza, desde el amor, con convicción, cuando hay que comunicarse desde el amor. Me encantó este video, ¿eh? Espero que ayudenos a la próxima. Chao. Y la mujer específicamente, yo siempre lo digo, tiene que aprender a respetar los espacios individuales del hombre. La mujer muchas veces es celosa de cuando el hombre le da su energía y su atención a otras cosas fuera de la relación, como por ejemplo videojuegos. Hay dos casos específicos en los cuales yo sí digo que la mujer puede de cierto modo interceder. Número uno, cuando el hombre solo dedica tiempo a ese tipo de aficiones, como por ejemplo videojuegos. O sea, el propósito y la misión del hombre pasan a ser los videojuegos. Evidentemente, el propósito y la misión de un hombre tiene que ser orientado a producir, no a consumir. Y el punto número dos es cuando el hombre de cierto modo tiene abandonada la relación y no le dedica nada de tiempo de calidad a la relación en este caso. En esos dos casos sí la mujer puede interceder, pero en la mayoría de los casos la mujer tiene que aprender a respetar los espacios individuales del hombre también. Y más que nada cuando son cosas que al hombre le gustan, le apasionan y lo hacen feliz. Espero que ayuden, nos vemos en la próxima, chau. Andrés Barnaza por aquí, si te gustó el video que acabas de ver, te va a encantar este otro video que está por aquí o este otro que está por aquí. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alfa, exclusivo para hombres, Universo Femenino, exclusivo para mujeres. Hablo de estos temas y mucho más. Link debajo, comunidadéxito.com. Espero que ayuden, nos vemos en la próxima, chau.